En este vídeo te voy a contar cómo puedes ver el código fuente de cualquier ejecutable o DLL creado con la plataforma NET, incluyendo NETclásico, NETcore y .NET. De este modo podrás analizar el código de los programas y entender cómo funcionan aunque no tengas el código fuente. Vamos a verlo. Lo que te voy a contar sirve para .NET, pero se puede conseguir lo mismo para casi cualquier lenguaje o plataforma y es igual de fácil. Por ejemplo, en la plataforma Java. También tenga en cuenta que se pueden tomar medidas para impedirlo usando herramientas especiales llamadas ofuscadores, que complican tanto el código que no te sirve de nada obtenerlo, de la forma que te voy a contar hoy. Pero esto es tema para el otro día. Hoy vamos a ver cómo decompilar fácilmente código.NET. La herramienta que vamos a utilizar se llama ILSpy. Hay más, pero esta es de las más conocidas y además es totalmente gratuita y open source. La mantiene el programador austríaco Siegfried Palmer y lleva un montón de años. Solo tienes que venir a esta página que indico aquí y venirte a la zona de releases. Fíjate que te ofrece a lo mejor, en este momento es así, una versión preview que a lo mejor no es todo lo estable que debiera. Con lo cual yo te recomiendo que te bajes la última versión estable. Para ello, si te sale una preview o una beta aquí, lo único que tienes que hacer es ir hacia abajo hasta que te salga una que no lo ponga. Por ejemplo, en este caso, la última es esta, ILSpy 6.2.1. Bien, le das aquí a los assets y verás que tienes, aparte del código fuente, dos formas de descargártela. Esta es un complemento para Visual Studio y esto es un ejecutable que puedes utilizar de manera independiente. Yo te recomiendo este, sobre todo para empezar. Entonces, lo único que tienes que hacer es descargarla. Como ves es un zip. Lo voy a bajar ahí. Bien, ahí está. Tengo aquí abierto y lo único que tienes que hacer para usarla es descomprimirlo. Lo voy a descomprimir aquí y listo. Esta es la herramienta. La puedes añadir al menú de inicio o donde la hayas copiado para luego poder utilizarla siempre y lo único que tienes que hacer es doble clic y lanzarla. Ahí está. Como ves, ya de entrada te saca una serie de bibliotecas del propio sistema. Por ejemplo, esta es la biblioteca base de clases de .NET, con lo cual aquí tienes todo el código fuente de la plataforma .NET. Esto tampoco es ninguna novedad porque realmente lo tienes ya open source en GitHub. Pero puedes examinar cualquier clase o cualquier elemento de código de .NET y ver cómo está hecha. Por ejemplo, en la clase daytime, aquí está. Tienes el código fuente. Bueno, ahora voy a entrar en detalle en cómo funciona toda esta parte, pero antes te voy a enseñar un ejemplo concreto que he creado para que veamos cómo funciona. Luego te cuento más detalles sobre esto. Para eso, tengo aquí este ejemplo que es súper sencillo, ¿vale? Que es una aplicación que lo único que tiene es este código de aquí, que lo que hace es mostrar por pantalla la hora actual y toma un parámetro que puede ser B o Batch desde la línea de comandos. Para eso, utiliza, como vemos aquí los paquetes Nougat, un componente Nougat que se llama command line parser, es decir, otra DLL de la cual depende, ¿vale? Lo hago así porque me interesa que veas de qué manera esta herramienta incluso te va a las DLLs dependientes. Bien, esto lo compilas y en este caso imaginemos que has perdido el código fuente o es un programa de otra persona y quieres ver cómo está hecho. Bueno, pues para eso tengo aquí el ejecutable ya compilado. Fíjate que está el ejecutable y además ese paquete que te decía del cual dependía. Bien, lo único que tengo que hacer para descompilarlo con ELSPY es arrastrarlo encima. Para eso lo que voy a hacer es poner esto aquí, voy a poner ELSPY aquí y lo voy a arrastrar, ¿vale? Ya está. Esto ya lo puedo cerrar y ahora lo voy a poner a pantalla completa. Bien, fíjate que aquí tengo el ejecutable y que si ahora despliego, automáticamente tengo todos los elementos. Por ejemplo, este es el espacio de nombres principal de la aplicación. Despliego, tengo el programa y aquí tengo ese método main que te enseñaba hace un momentito. Bueno, aquí. Fíjate que este es el código. Lo voy a poner aquí a ver si podemos hacer que se vea y que podamos compararlo, ¿vale? Fíjate en que el código es prácticamente igual. Faltan cosas como por ejemplo esta anotación de aquí y algún detalle, pero el código es exactamente el mismo, ¿vale? Bien, y ELSPY lo que hace es que en cuanto pulsamos en cualquier elemento, nos saca el código fuente en el lenguaje que le digamos aquí. Ahora vamos a hablar de esto. Y además, fíjate que en este caso, como este código depende de código que está en esa otra DLL de la que hablaba hace un momento, en esta de aquí, en command line DLL, ya nos la abre automáticamente aquí, la pone en otro color para que sepamos que es una que has abierto como dependencia, no tú manualmente, y podemos venir aquí y también examinarla. No solo eso, sino que si nos ponemos encima, por ejemplo, esta línea utiliza parser, que es una clase de aquí, de esta DLL, si yo pulso encima de parser me lleva a la clase, pero incluso si voy aquí a este método, me manda directamente a la clase y al método concretos, con lo cual puedo ver el código fuente también de esta clase. Es decir, no solo me saca el código que me interesa en el momento que yo se lo digo, sino que además puedo navegar por ese código y ver el resto del código fuente de las DLLs y de los elementos que estén relacionados con el programa que estoy analizando, con lo cual es muy potente. Fíjate además en que aquí me deja escoger el lenguaje entre C Sharp o lenguaje intermedio, que es el lenguaje al cual se compila C Sharp por parte del compilador de .NET. Aquí está, fíjate, ¿vale? Esto es mucho más complicado de leer porque es casi código máquina, ¿vale? Pero también podríamos verlo, incluso nos permite mezclarlo, ¿vale? Nos saca aquí el código en C Sharp y el equivalente en lenguaje intermedio. Y bueno, además si escojo el lenguaje de C Sharp me deja incluso escoger qué versión concreta de C Sharp me interesa. Por ejemplo, ahora está con C Sharp 9, pero podría coger incluso una versión súper antigua como C Sharp 1, ¿vale? En este caso me saca un código, bueno, bastante marciano, ¿no? Por lo que puedes ver, pero si me voy a otras versiones y resulta que el código, bueno, en este caso son todas iguales, ¿no? Pero si me voy a otras versiones podría ser que este código variara en función de las características que soporte esa versión. Con lo cual, como vemos, es súper potente. Bien, aquí puedes, una vez que terminas de analizarlo, puedes coger y simplemente seleccionarlo, incluso más de uno a la vez y darle a suprimir para borrarlos. Esto vuelve a ser el código fuente de la plataforma. Aquí también puedes hacer que te abra las DLLs que tú quieras directamente cargándolas desde aquí. Este botón, Manage Assembly Lists o desde aquí, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, dándole aquí, lo que puedo hacer, bueno, aquí me saca unos cuantos conjuntos de DLLs para poder cargar, ¿no? Por defecto, por ejemplo, las de NET4 incluido WPF, NET3.5, ASPNET, DMVC3, estas son todas de la plataforma NET clásica, pero fíjate que, bueno, aparte de poder crear las mías propias y luego cargarlas automáticamente cuando lo necesite, simplemente escogiéndolas aquí, puedo escoger desde una lista preconfigurada. Tengo estas que salen ahí y luego, pues, varias de NET Core, 3.1 y 5, NET Core App, estas son ASPNET, etcétera, etcétera. Estos de Windows Desktop, entonces, estas ya me las trae de serie, con lo cual soporta tanto NET clásico como NET Core, como NET, en este caso 5, ¿no?, o posterior. También podría cargarlas desde la caché de ensamblados, en el caso concreto de NET clásico, ¿vale? Aquí están todos los que hay y yo puedo coger uno cualquiera de estos, por ejemplo, las herramientas de Word para Office, que están ahí, o podría filtrar, ¿no?, por ejemplo, Word y me saca las que haya, ¿vale? Y al darle, me abriría esa biblioteca y, como siempre, pues, puedo abrir, ir viendo las clases, pero, bueno, como decía hace un momento, voy a cerrar todo esto, puedes venir y ver el código de absolutamente cualquier clase, estructura, etcétera, que haya dentro de la plataforma. Bueno, como decía, esto es muy interesante para aprender, para depurar e incluso para salvarnos de algunos problemas de vez en cuando y no es algo exclusivo de .NET porque pasa en otras plataformas. En otra ocasión podemos hablar de cómo evitarlo usando unas herramientas específicas llamadas ofuscadores. Espero que te haya resultado interesante y te haya abierto un nuevo mundo de posibilidades. ¡Adiós!